Tenemos ya en Aguascalientes, sabemos de autoridades zacatecanas que viven en nuestro estado, en la ciudad de Aguascalientes. Hemos tenido conocimiento de empresarios que están migrando desde tiempo atrás a Aguascalientes, familias, como les digo, funcionarios. Entonces, pues esto es una migración ordenada, no creo que sea nada alarmante, que su llegada, lo que sí nos entristece y nos preocupa es que se tenga que llegar a esos puntos, de que las medidas de seguridad sean el éxodo y no el poder combatir allá en esas tierras la inseguridad. ¿Qué funcionarios viven aquí en Aguascalientes de los de Zacatecas? Pues no, no podría yo revelar, precisamente vienen a Aguascalientes para tener seguridad, pero se han acercado en algunos eventos, en algunos acontecimientos académicos y nos informan que ya su residencia es en Aguascalientes. ¿Gobierno estatal o gobierno municipal? Gobiernos estatales principalmente, sí, gobierno estatal principalmente, sí.